Ella es En su tocadiscos Da vueltas Salta sobre el capecio Ella es Una bailarina Ella es Ella es Tiene el hielo negrito de color verde y sus ojos son como florecitas y reñales. Tiene el hielo negrito de color verde. Tiene el hielo negrito de color verde y sus ojos son como florecitas y reñales. Y yo quemé mi sonido y ahora todo va tan rápido, tan rápido, tan rápido, tan rápido. Y ahora el yo estoy tan confundido. Ella es... ¡Una bailarina! 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 ¡Una bailarina!